Aunque la nómina del Instituto del Café de Costa Rica registra unos 8.000 productores en Pérez Celedón, en las votaciones que se realizaron este sábado no llegaron ni 300 a las urnas. Este día se realizaba la elección para escoger la terna para la Junta Directiva del Icafé y los delegados para el Congreso Nacional Cafetalero. A pesar de esta poca participación, algunos productores como Mario Cordero salieron a votar. Él afirma que es importante ejercer el derecho al voto, en su caso lo hizo en la Escuela de Rivas. Nosotros venimos casi siempre necesitando de la ayuda del Instituto del Café, por la tecnología, porque hacen muchas conferencias, porque siempre están muy al día con las enfermedades de café, nos ayudan a combatirlas desde hace tiempo. Y entonces ya uno tiene que estar al día y lo menos que puede hacer un agricultor es venir a dar el voto para renovar la directiva. Ese productor dijo que se vive en un país democrático y que se tiene que apoyar. Nosotros con la grandísima ventaja de la democracia que tenemos, que venimos a escoger los miembros. Y eso es lo que hicimos, francamente. Y ya muy contentos de que esto suceda, ojalá que suceda así en los países, en Nicaragua, en Venezuela, en Cuba, ojalá que existiera esto. Esta democracia que ya está en el Instituto del Café existe, ¿verdad? Qué lindo, ¿verdad? Y estos controles que hay aquí. Pero la opinión de don Mario no caló en otros productores, porque el ambiente estuvo frío y la presencia en los ocho centros de votación fue escasa. Muy frío porque creo que hizo falta más motivación, más información y tal vez eso lo tuvimos que haber hecho más profundamente. Pero sí, nos comunicamos por los medios electrónicos, por las redes y, bueno, asumíamos que con eso ya íbamos a tener un movimiento más fluido el día de hoy, pero no, no, lo estamos viendo muy pausado, muy calmado. Hemos tenido diferentes ya, ocho, esta es como la octava votación en la que estoy participando, en alguna sola viniendo a votar, en otra estuve como candidata a Junta Directiva, he estado como delegada y creo que de las en las que he estado es como la más fría, digamos, más pausada, más calmada. De ahí que los representantes a la terna y los delegados consideran necesario explicarle más a los productores sobre la importancia de este proceso. Necesitamos replantearnos un poquito para los próximos, creo que es que no existe la conciencia suficiente en el productor porque nos ha hecho falta posiblemente explicarle en qué consiste, por qué es importante, por qué tenemos que apoyarnos entre los productores, porque si no lo hacemos nosotros, ¿quién lo va a hacer? Y en manos de quién vamos a quedar. Esta elección se lleva a cabo cada dos años.